Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que nos ven desde el canal de YouTube Venimos con Coliseo, Coliseo del Bueno Vamos a ver hoy si tenemos más suerte con las partes Y podemos llegar a las 12 victorias consecutivas ¿Quieres ver cómo lo conseguimos? Pues quédate perro ¿Sabes lo que te digo, no? Venga, vamos al lío, venga, usamos la boquita, pim pam Uy, esta está muy bien Pero es que el Goda también está muy bien, tío Joder, eh, qué difícil decisión Qué difícil decisión Le voy a dejar el Goda de momento, a ver qué me toca aquí Ok, aquí me ha tocado esto Sería esta de aquí Entonces De backline, vale, pero Le tengo que dejar el Goda, tío Si no tuviera el Nimo, sí, esta vendría de puta madre Pero tengo que dejarlo así Bueno, chicos, nuestro Ball Line sigue estando medianamente normalito Podría haberse quedado peor Así que Como podría haberse quedado peor De momento, very nice No pasa nada No han quitado el Arco Que es bastante bueno Pero nos da una similar que baja la velocidad al enemigo Entonces, como que No es tan buena como el Arco Pero hace el avión Hace el avión En uno contra uno, por lo menos, haría el avión Vale, tenemos aquí un María que vi para dentro Tenemos la planta que se cura Genera energías Y el bicho trasero Que nos gana el bicho este Pero tiene dos cartas de cero Lo mismo si le toca las dos cartas de cero En una rotación mala Podríamos romper el Orto Si aguantamos a uno campeón Primer turno, manitas libres Que haga lo que tenga que hacer Muy bien Ahora lo que le vamos a hacer es un María que voy para dentro Vamos con todo Le vamos a meter hasta los huevos O podemos matar la plantita Me lo comí el otro día, baby Joseles Me descargué tweets solo para ti Oh my god Lidacris Me acabas de poner cachondo, wey Oh my goodness Joder, que caliente me acabo de poner María, que voy para dentro Este es María que te lo dedico a ti Lidacris BAM Bocaíto, bocaíto Churike Se queda con 39 de vida Qué follada anal se acaba de llevar el bicho ese La planta se acaba de bajar las braguitas Y ahora vamos a ir para dentro Como si fuéramos unos gavilanes Vamos con todo Pim, pam, purrón, pum, pam Pim, pam, pum, purrón, pum, pero A por ese Ay Dios mío Que me da algo Ahora tiene que pasar turno Y dejar que su planta sea Violenteada Pum, 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 pum Soplito Pan Se queda con una energía menos Cabezazo Pim, pam, pum, purrón, pum, pam Estupendo y maravilloso Estupendo y maravilloso Le queda una energía más dos Son tres Tres energías en mano Qué pena que el Nimo Que no ha tocado aquí Este solo Así que no vamos a poder hacérselo Vamos a tener que tirar Un cabezazo con este Un coletazo con este No la vamos a matar Nada, tendríamos que pasar turno El del medio va a tirar ahora los Cotton Y va a intentar meterme veneno Al dicho trasero Vale Y la planta quizás tira la cola Para aguantar dos cartas Ok Pues me pega ahí Pim, pam No le he querido pegar con el Nimo Porque bueno Si no me mata Lo mismo se queda ahí con el Nimo Ok Tira el Cotton en el del medio Como hemos dicho Y la planta Se gasta todo lo que le quedaba Pero no genera dos energías Gracias a no ponerme defensa Very nice Pues ahora simplemente Vamos con un Cabezazo Coletazo Cabezazo Coletazo Cabezazo Así vamos Él tiene que pasar turno Tiene tres energías Me puede hacer un maría que voy para adentro Pero yo Si fuera él Pasaba turno No ha querido pasar turno Ha decidido hacerme un maría que voy para adentro Le di con la colita Genero energía Pam Me reviento esa planta Tengo cuatro energías Seis para turno siguiente Así que very nice Me va a intentar dejar veneno María que voy para adentro con veneno Cerramos el hortito Está cerrado Está cerrado Está cerrado Se queda con 97 de vida Pero con dos etiquetas de veneno Coda Pam A tomar por culo el bicho ese Le damos con la colita Le metemos un Cabezazo Y él debería de pasar turno Ok Tira un Cotton Que le quedaba Pum Se muere Le di con la colita Pim, pam, pum Y esta partida ya está más que ganada Tenemos lo que viene a ser Siete energías Para ese horto peludo Nimo Cabezazo 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 Bocadito Bocadito Pim, pam, pum, pum Pum, 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 pum Con esto deberíamos de matarlo Pero si no lo matamos Vamos a hacerle Cabezazo Cabezazo Y después me curo en su puta cara Como voy a pegar yo primero Así Trabajito No tenemos prisa por romperle el horto Nosotros tranquilitos Como el que no quiere la cosa Hasta la patica Lo bueno es que se lo come Una vez al año Cabezazo Y Horto me pertenece Por derecho Divino Chiquitín Primera partida Primera Reventada Anal No se puede llamar de otra forma Yo creo que este vídeo En vez de subirlo a YouTube Lo vamos a subir a Porjao Porque madre mía La que le hemos dado Oh my goodness Oh my goodness Let's go No Ya me han quitado A la fotocopiadora Anda que dura más de un turno Yo también comí frijoles Percho Oye Hoy no he comido Hoy estoy Ayunando Hoy estoy ayunando Eso por ahí Oh Pues no se me ha quedado tan mal No se ha quedado tan mal Me creía que se iba a quedar peor Pero No se ha quedado tan mal Me gusta Me gusta Me gusta Sigue siendo bueno Para backline Incluso para O sea Para backline Incluso para midline Me gusta Me gusta Hay más Estoy por ponerlo atrás Estoy por ponerlo atrás Sí Lo voy a poner atrás Lo voy a poner atrás Del tirón Es que está bien de backline Tiene carta de cero Tiene la boca Que si la mayoría son pescado Le como el potorro De un bocado Y en caso de que no Pues Tengo reflejillo Por si es de distancia Y Gano cartas Y quiero ganar cartas Están bastante bien Pero lo contaron los frijoles Bueno No Fueron unos Fueron unos cuantos Unos poquitos Muchos Así que no No tuve el placer De contarlo Los contaré cuando salgan Los contaré cuando salgan Bueno Vamos a por esa plantita A ver si nos tira los godas Y se lo gasta No se lo gasta Nosotros sí Así que Deleteo de energía Deleteo de energía Cabezazo Se queda con una energía Más dos son tres energías En mano Y esa plantita ahora Está destinada a comer pito Ahora esa plantita Habría que reventarla Con tres energías Podríamos pasar turno Para que él nos haga lo mismo Con los godas O Meterle los cabezazos Que en este caso Es lo que voy a hacer En este caso Es lo que voy a hacer Metele un doble cabezazo A ver si me la ventilo ya Y ya en la siguiente Listo Mete una cornadita de Dios Le doy un cabezazo Cabezazo Si le llevo a tirar el mimo La hubiera matado Y no me hubiera pegado El cornadita de Dios Pero bueno Tampoco somos adivino No sabía si se iba a poner Una de estas ¿No? Defendo 8 de vida Como a cerrar el orto Ahí manolillo Como a cerrar Ahí el orto manolillo Madre mía Como a cerrar el orto muchacho Venga vamos con todo Pim pam Le doy con la colita Pam La dejo con el slack Cabezazo Quítate de mi vista perro Le doy otra vez con la colita Genero otra energía Y como me toco las cartas Con el pescado Te voy a romper el orto Almecha ese estúpido Y me mata Con un caquita en la cara Bueno Ahora hay que matar al bicho este Sin que pegue Pero está difícil Porque Lo mismo si va a pegar Lo mismo me hace un mario Quien sabe Quien sabe Yo no puedo hacer Que no me pegue No puedo hacer Que no me pegue Pero lo mismo Me ataca atrás Para luego ganarme a este Así que voy a intentar Hacerle esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Por eso debería de morir Si se defiende Venga vamos Solo necesito Que el golpetazo Sea fuerte Cabezazo Pam Pam Cabezazo Se queda con 219 de vida Bocadito la oreja Aún cojo la piedra Se la tiro Pum Cabezazo Y a dormir Calculadísimo Como el que no quiere la cosa Pobrecito Pobrecito Madre mía Voy a pillar ese culito Ahora podría pasar turno Perfectamente Porque no tengo cartas Así que Pasamos turno Que haga lo que tenga que hacer Le dejamos que haga lo que tenga que hacer Pasa turno Very nice Pues ahora vamos Con lo que viene a ser Un Nimo Un Cabezazo Un Goda Nimo Nimo Bocaito Cabezazo Se pone 200 de defensa Ahí viene con todo El primer Axi mío No le va a quitar daño Pero el segundo Va todo a la vida Así que Let's go baby Que hará Hará un María Que voy para adentro Atacará adelante No se sabe José te va a atacar adelante Estúpido Te tiene que matar a ese Lo que tiene es que salirse Lo que tiene es que salirse Ese perro Así que a ver que hace Tiene 48 de velocidad Tiene menos velocidad Que cualquiera de mis Axi Así que yo siempre voy a pegar primero A no ser que me bajen la velocidad Con la coseta Que es muy probable Que lo haga el pescado adelante Pero yo digo que este Se ha ido al baño A darse pomatel En el orto Porque la follada Que le estoy dando Ahí se pone 169 defensa Pum Cabezazo Soplito Le quito la defensa Ahora sí Lo que hemos dicho Todo para la vida José Pero como sabía Que iba a hacer eso Pues porque es lo que tiene que hacer BAM Bocadito Cabezazo Se queda con 299 de vida Cerramos el orto Está cerrado Y espero que no me toque las cartas Con mi pescado Por favor No Hoy a mis niños Le voy a dar Axi Y ya está Bueno pues Como tengo energía de sobra Voy a gastarme estas dos Porque soy así de chulo Ahí viene Se viene con dos también Pues pum Me mata Él se cree que me ha gastado energía Pero es que tengo 7 energías Tengo 7 energías Es que tu orto me pertenece Por derecho divino Te guste o no te guste Te guste o no te guste Lo voy a tomar Lo voy a tomar Y punto Marigüey Bueno Sería un bocadino Cabezazo Las dos últimas piedras Y le da la vida Oh Le va a dar todo la vida Su puta madre La madre que lo parió Pim pam Que no me toque los nimos No me toque los nimos José lo matas Ya lo sé Ya lo sé Madre mía Yo creo que sí Chicos Estos vídeos Tienen que ir A alguna página X Porque la verdad Que Que está haciendo Unas folladas tropitosas Madre mía Madre mía Que bonito Carburoto Y me ponen Otro hortito piloto Cuidado 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 Esto si hago así Se me queda muy bien Porque es que tiene Muchísimo Muchísimo daño Ahí le puedo deletear A alguno con Marigüey Para adentro Le puedo deletear A alguno con Marigüey Para adentro Pero es que el cabezazo este El cabezazo este Está muy bien El cabezazo este Está muy bien Y me pone buena defensa Quita 100 Si el Axi Bueno el Axi Normalmente de adelante No va a ser mal Nah Toma por culo Le pongo así Sin defensa A huevo A huevo A huevo A huevo Jose no te pones defensa Ay si que quiero ponerme defensa Si que quiero Ah Ahora me tocan puros malitos Ya estamos Si gano son malitos Si pierdo que Yo soy malo Bueno Ya lo entiendo La verdad Joder chicos ¿Qué hacemos? ¿Me pongo esta o esta? Nada Por estadística Me voy a poner esta tío Lo siento Es mejor Si va a ir de Fro Que se le ceda un poquillo más A ver Vale Lo hago cuando Y R Este Bueno a ver Vale Tiene un pollo disfrazado De reptil atrás Un Este está bien Este tiene buenas cartas Tiene un equipo Tiene bien Tiene una carta Bueno Este tiene dos cartas de cero Este si está un poquillo Pero madre mía lo que me ha tocado Madre mía lo que me ha tocado Me va a robar o me va a robar Madre mía Voy a hacerle eso, 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 eso Voy a meterle todo, le voy a meter hasta los huevos Colita, colita, pim pam Tira flechas Pam, soplito Y se queda sin energías La dejamos con 315 de vida Y me deja un slow Oh, que perra loba Quiere que mi pesca ya no pegue más Es una zorra inteligente Pues nada, pasamos turno No podemos hacer nada chicos Tenemos que dejar que nos robe una con el raise O nos mate con el de atrás Nos mata con el de atrás, pim pam Y se queda sin energías Se queda sin energías Soplito, pim pam Si me roba se la destruyo Si me roba se la destruyo Y sería colita Con eso debería de morir su planta Si no se pone defensa, no Me da con la colita Me quita 103 Aumenta la velocidad Pum Fuera energía Cabezazo Está cero de energía de nuevo Pero me va a dejar el low Lo que pasa es que me he tirado la carta de la espalda Para que se me quita velocidad Me dé velocidad No me tiras low Es una mierda de esa ¿Qué coño ha hecho entonces? Solo quería mantenerla viva en turno más Ok, pues Eso por ahí Pues me voy a tener que hacer un 2 contra 1 chicos Me voy a tener que hacer un 2 contra 1 Qué guay Qué guay Me voy a tener que hacer un 2 contra 1 Pues Joder macho No quiero tirar ninguna de estas 3 cartas Porque me valen Voy a tener que tirar una de ellas Y va a ser Es que el bocado no quiero tirarlo No quiero No quiero No quiero tirarlo No quiero Cabezazo Es por si la mosca se quede con Sla O no pegaba ¿Sabes? Por si se pone más defensa Me roba una Sin problema Y listo Cabezazo No le quiero quitar vida O sea, no me interesa quitarle vida a ese Ahora mismo Ahora me tiene que matar con el pollo Con 2 cartas Que sería un cabezazo Y Un besito en el orto quizá Y yo tendría que reventar al bicho este Que si le tiro las 4 Ya me reviento al bicho este Pero me faltarían cartas Entonces no puedo hacerlo Entonces no puedo hacerlo Tengo energía para echar los guardos Tengo energía para echar los guardos Voy a hacerlo así José, estás jugando como el orto Sí Tranquilo ¿Por qué estás jugando así, José? No lo entiendo 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 José L No lo entiendo Pues porque su pesca ya no pega Y si llega a pegar igualmente Yo me curo en su puta cara Todo esto que me está quitando Me lo voy a curar en su cara Así que tranquilos Vale Pues ahora simplemente Me quito esto Bocado Me curo Me curo Y Tiro esto también Él no me va a pegar Porque si me pega Se está chocando con el muro Son casi 260 70 de defensa Y ¿Ves? 268 Cabezazo Pum Bocadito Fotosíntesis Fotosíntesis Cabezazo Tiene que haber tirado un reflejo Por si la mosca Bueno, da igual No me va a quitar nada Tranquilos Por mucho que robe Por mucho que quiera Hacer lo que quiera No puede conmigo Ahora sería Bocadito Cabezazo Reflejillo Reflejillo Cabezazo ¡José! ¿Todo eso? Sí Que pase turno Si quiere pasar turno Me la suda Le voy a pegar luego Cuatro cartas Y se muere Así que tranquilo Ahí viene Me tira la mierda esa Muy bien Se refleja un poquito Solo Bocadito Me cura en su puta cara Tengo una izquierda de sobra O sea, puedo hacer lo que me salga de las pelotas Puedo hacer lo que me salga de las pelotas Y ahora sería Te pego esto que te va a quitar poco Te reflejas Te reflejas Bocadito Y ahora tienes que tirar las dos cartas de Las dos cartas de Bueno, espérate Puedo tirar los mismos incluso Por si no te mato ahora Pues como no te mate ahora O sea, con eso debería de morir Pero con el rollo de que tiene la cola esa Espérate Me he gastado mucha energía antes Espérate Hay que retroceder Mínimo una Mínimo una Si me pega cola, cola Cabezazo, cabezazo Uff, puedo perder Puedo perder, eh Fuera del rollo Vale, así sí Así sí tengo para cuatro energía Y en la siguiente no creo que llegue LOL Ha puesto la carta de cero La última Tócate los cojones, Manuel Ah, bueno, da igual Porque las quiero usar para luego Da igual la defensa que me ponga Ah, es que esa mierda dura ahora más de un turno Es verdad, tío Dura dos turnos Pues cuidado, eh Cuidadiño Que viene con todo Bocadito, bocadito Cabezazo, cabezazo Y listo Ahí viene con todo, chicos Va a venir a romperme el ojandre Dios mío Tengo miedo La primera carta va para la defensa Lo mismo me quedo con unos Treinta y seis Treinta y siete de vida Por ahí, eh Cuidadito Cuidadito Se pone interesante la partida Se pone interesante Sí, no quería meter No quería activar el Ah, sí, Kiss Por eso no le he pegado Nada, pum Cierro el orto No critico, por favor No critico, por favor Me quedo con lo que hemos dicho Unos veintiséis de vida Dieciocho Dieciocho, dieciocho Bocadito Au Bocadito Au Y victoria Bueno No pasa nada De momento Llevamos tres consecutivas Madre mía La que le estamos dando Aquí a los rivales No saben ni dónde Se están metiendo Adiós Roni Roni, Roni No, no Ay, Roni Roni No Pero no quiero Roni Gracias Uy, carta Uy, esta carta está muy bien Tío Esta carta está muy bien Para defenderse Pero es que una carta de cero Que quite sesenta y cinco Por la cara ¿Quién le dice que no a eso? ¿Quién le dice que no a eso? Que me digan ¿Quién le dice que no a eso? La verdad que yo no voy a ser el que le diga que no Yo no voy a ser el que le diga que no Estaba pensado si dejaste del alto o este detrás Pero lo voy a dejar así Porque el otro también tiene el Nimo detrás Y me viene bien para fortalecer al de atrás Y en caso de que necesiten energía Suicidio Y ya toma por culo Ok Pues esta partida ya está autoganada Aunque bueno Tiene la corza esta Que esto puede hacerle Que gane O sea, puede darle la victoria Pero es Esta partida está Konichi A lo Konichi Esta partida está a lo Konichi Mira que bonito Coletazo Coletazo Cabezazo Coletazo Agu 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 Un soplito en la oreja Pam Placajito Y madre mía que primer Turno Madre mía que primer turno Va corriendo el Naxi Y le da con la colita 69 Que número más bonito 69 Cabezazo 90 Soplito Se queda con un remex Cabezazo Y se queda con 23 de vida No me robas Porque no me salen los cojones No me descartas cartas Perro Cabezazo Le tiro a la piedra Y ese Asi Como no se ponga 200 defensas Está muertísimo A ver que hace Se pondrá 200 de defensas No se pondrá 200 de defensas No lo sé No lo sé Espero que no Porque si no Habré perdido el turno Como un auténtico retrasado Se pone 200 defensas Critiquiño 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 José Lo dejas con 3 de vida No 16 de vida Joder ¿Por qué? Topo no quiere estunearme Con esto lo mataba Pero es que no quería estunearlo No quería quedarme estuneado He perdido el turno Como un auténtico retrasado ¿Con qué? Retrasado Este es el del medio ¿No? Voy a dejarlo vivo Voy a dejarlo vivo Quiero que coja carta El puto bicho ese De los cojones Ya que me ha dado Tanto por culo Que coja carta Nada más de la De la rabia que me ha dado Bueno Tiene 4 energía Chicos Cuidadito Que el orto De ese bicho peligra Este así Lo mismo Casi que ni pega Cuidado Sería Nimo Cabezazo Nimo Piedra a la frente Venga Para matar al bicho este Si se pone Nato 200 defensas Si muere Cerramos el orto Está cerrado 146 Madre mía Que pichas de daño Ahí viene Me mata Me mata Me mata Me mata No llegamos a pegar Con la colita Me quedo tuneado Y encima no lo mato Vaya turno de mierda chicos Joder José Te está follando el orto Me está violeteando Todo lo que podía salir Todo lo que podía salir mal Ha salido mal Todo lo que podía salir mal Ha salido mal Oh my god Oh my god Oh my god A ver Tengo que pensarlo bien A este bicho estúpido Le quedan las cartas de cero Le queda sandal Le queda la frente Se puede ver más de 100 típicos No tengo que ir con 3 cartas mínimas Y como me quedé tuneado Con la de esta Ni lo mato Vale No la he tirado Perfecto Bueno Tenía que asegurar una carta más Por si la mosca ¿Veis? Bien 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 Ha salido perfecto Se ha quedado hasta de 3 Perfecto Ahora tenemos que romperles Lo que viene a ser el ojardre Porque va a venir con todo lo gordo Así que sería Toma 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 Nos matamos a primer axi Nos matamos a primer axi Menos mal que el que tiene la cosa esta es este Pero esto me lo va a dejar tirado para luego Así que ahora tenemos que matarle al axi de adelante 100% Si no muere con esto que le acabo de tirar Y tira los nimos He perdido Ahí viene un nimos Cerramos el orto No nos quita nada Está bien Aguantamos como unos campeones Ayayayay Ayayayay Otra vez Pimpan Otra vez Pimpan Otra vez Pimpan Me quedo con 251 de vida No pasa nada Le tiro la piedra Pan Fotosíntesis Fotosíntesis Cojo la piedra y pan No se muere Pero me quedo entero de vida Bien 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 Pues ahora sería Uf No lo sé Tienes 4 Tienes 4 4 cartas Tiene 4 cartas Tiene 4 cartas Si lo haga así tengo una energía de más Pero me faltarían cartas Tirado que las cartas delante Las va a usar Si o si Pero es que no quiero los mismos Así está bien Vale Le sale todas las cartas delante Tiene que usarlas Listo Me quita todo eso No pasa nada Ya tengo otro bocado Así que Fotosíntesis Cabezazo Quita del medio Zorro estúpido Y ahora encima ya no tiene ni eso Perfecto Ahora sería bocadillo Cabezazo Cabezazo Pimpan Pumpan Tira la piedra en la cabeza Tenemos 205 de defensa No nos puede matar con 3 cartitas Así que a mamarla Nos va a tirar la carta de 0 Y 3 cartas de eso Pero no tiene energía suficiente Por si las tiene Por si las tiene Bla 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 Da igual Aunque me tiene 4 cartas No me mata Así que ahí viene con todo Pum Bocadillo Pum Es que es tan retrasado Que no tira eso delante Yo no sé por qué no lo tira delante Pues nada Fotosíntesis Cabezazo Cojo la piedra Pante la estampo Cojo la piedra Pante la estampo Y nos vamos a hacer un 3 contra 1 3 contra 1 facilito 3 contra 1 facilito Oh my Durnes Oh my Durnes Josele No me lo creo Que alguien te pellizque los pezones Dios mío Cómo te puedo hacer un 3 contra 1 Así de facilito Todavía no hemos terminado Todavía no hemos terminado Nos da con la colita Nos da con la colita Nos pega un bocadito Y nos tira otra vez la mierda esa Fotosíntesis Cabezazo Cabezazo Y encima le damos critiquito así Para que se vaya calentito a casa Jejejeje Jejeje Jejeje Ay pobrecillo Joder Esta partida Si que se tiene que llevar A una de estas X Madre mía Pobrecito la que se ha llevado Oh my Durnes Oh my Durnes Que calentito se ha ido Uff 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 Que calentito se ha ido Ahora este bicho también vale de backline Este bicho también me vale de backline Entre la cola esta y la frente esa Estaría bastante bien Y tiene una carta de 0 que le pone defensa Y encima tengo para deletear energía Está bastante bien Está bastante bien Pero después de la que está hecho este De 3 contra 1 facilito Yo creo que Se ha ganado el respeto A que se quede último Se ha ganado nuestro respeto Para que se quede último Yo Se la he ganado Hola Josele ¿Cómo estás? Muy bien Manus ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Sí Mejor la velocidad Cada vez Ok Ronnie es bueno Pero sí Es que un coste 0 Un coste 0 No tiene ataque Tiene 2 cartas de 0 Bueno No se sabe lo que le hubiera tocado Rotado Hay veces que le puedes rotar Las cartas nuevamente Bueno Pues de puta madre Tiene atrás un pescado Así que Este tiene ganas de comer Otorrillo Y se lo va a comer De un bocado Se lo va a comer De un bocayño Así que ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer Su misión es matarme Con esta de atrás Básicamente Pues este turno Lo que haríamos es Un pasturno Que nos chupe Si tiene que chupar Cerramos el hortito Está cerrado Oh my god Me ha desgarrado El hojaldre 200 ¿Cuánto ponía? 209 He perdido hasta la carta de 0 ¿209? La primera vez que me hacen eso Me he quedado Fatilifuso Vamos La madre que me parió Madre le te a un Axie En el turno 1 219 219 219 Está más Está más rojo Que el Loon Sí, 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 sí joder Joder Me escuece el orto Tío Ahora me escuece el orto mucho Me escuece el orto muy mucho Tío Ayayayay 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 No, él tiene que pasar turno Vale, tiraron el mismo 40 más de vida, para que no muere Muere en el primer turno Si, pega cuando está en el activo La Axie, lo sé, lo sé, pero En este caso ha pasado eso Ha sido una follada, y ya no le he contado La energía, chicos, ¿cuánta energía tiene? Tenía, vamos a ver Tenía 2 Se ha gastado 1, se quedaba con 1 Tiene 3, se ha gastado 1 Tendría 4 Ciclo 6, tiene que tener 6 energías Por lo menos Tiene que tener 6 energías por lo menos Tiene que tener 6 energías por lo menos Es que no puedo pegarle No puedo pegarle Vale, hasta que no se ha gastado el otro yang No sé si se ha gastado el otro yang, tío Pero es que Vale, cabezazo Pum, me quito el fear Me quito el veneno Perfecto Placajinho Nada, es que no vea Me ha ganado la partida en el turn 1 Me ha ganado la partida en el turn 1 Me ha ganado la partida en el turn 1, tío Que destroy, macho Que destroy Esta tira la caca, tal No, me tiene que pegar delante por cojones Me tiene que pegar delante por cojones No me jodas que Hostia, digo, no le voy a pegar más Porque no creo que tire cartas con la planta No, porque todo lo que podía salir más, salió mal He perdido ahora mismo la partida Dios mío de mi corazón Eso ha sido que no está atento, tío Ya, desde el principio me ha descolocado Desde el principio me ha descolocado Esta partida está chunga de cojones Y está chunga de cojones Voy a hacer que se le peje este Sígueme Mira, me va da igual meterme el veneno Si me tira yang, que me lo tire, paso Pito loco Eso por ahí No puedo dejar que me reviente el bicho este ahí Luego sería esto por aquí y esto por acá Me quedo así Si me ataca elante, pues que me mate Si no me ataca elante, pues a mamarla Gracias por el follow O como se diga Nada, me ha ganado cuando no le he matado a la planta, tío Todo lo que podía salir más Ha salido mal en esta partida Madre mía Madre mía, chicos Madre mía Y lo peor de todo, caray, con la mierda esta Con la carta de restirme que he tuneado, tío Es una putada gorda, eh Tenemos que ganar energía Pues... Le pego un bocado Me he quito el stun Le tiro la piedra ¡Ah! Que complicado, que complicado, que complicado, eh Le digo la colita Pan, cabezazo Tigo bocadito Me he quito el stun Me quito eso Pan José, ¿por qué no te has quitado el stun con el Nimo? Pues porque necesito energía como sea Necesito energía como sea En cuanto él recoja 6 energías, estoy muerto Ahora sí tengo que matarlo 100% Así que sería pegarle Me quito el stun Y voy a intentar matarlo antes de que pegue Aunque se puede poner muchísima defensa también Pero es que no quería activarle el Axie Kiss Bueno, activa la sequía Sí que estoy para rato Ok, vamos con todo Me da con la colita Vamos, aún se puede hacer 3 contra 1, chicos Aún nos podemos hacer 3 contra 1 todavía, eh Venga, vamos Bocadito Ah, me he tostuneado Me quito el stun con la cola Cabezazo Dale fuertote Dale fuertote Dale fuertote, por favor ¡Sí! Joder Me va a pegar crítico Eso va a doler Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Sí pasa, en verdad Pero después de todo lo que ha pasado ¿Qué te digo? Vale, pues sería pim, pam, pum Pues sería esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vamos, se refleja Si no me matara, ganamos, eh Ay, ay, ay Que no hacemos 3 contra 1 Ay, ay, ay Que no hacemos 3 contra 1 Cerramos el orto Cerramos el orto Reflequiño 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 Me pega crítico y todo Me pega crítico y todo ¡Ey, chico puto loco! ¡Pam! Fotosíntesis ¡Ay! Cojo la piedra Se la tapo ¡Y listo! ¡No! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Mi Axie se acaba de bajar los pantalones Y ha reventado la mesa de lo caliente que estaba ¡Oh my durnes! ¿Qué acaba de pasar? 5-0, chicos Hoy llegamos a las 12 consecutivas Hoy llegamos a las 12 consecutivas ¿Qué coño? No me toque el Axie ese, eh No me toques al héroe de la partida, eh Por favor, te lo pido ¡Dios! Es que se está haciendo 3 contra 1 el solito Lleva ya 2-3 contra 1 Lleva ya 2-3 contra 1 Purecito ¡Hostia, tío! ¡Oh my durnes! ¡Oh my durnes! ¡Qué cachondo! Me acaba de poner ¡Qué cachondote me acaba de poner! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! En vez de daño Podríamos ponerle aquí Control, eh Le doy una chupadita ¡Uy, uy, uy, uy! Mete una chupadita Del carajo, eh Si tengo esto Él tendría que pegarme Rapidito Pues si no Se cree que le voy a robar Sería la partida más rápida Nada, vamos a dejarla así Que no sepa Cuando se lo voy a meter ya Es que quiero un poquito Más de daño Más que Control, la verdad Energía va a tener de sobra Es que energías me están sobrando Bueno, 5-0, chicos ¡Madre mía! ¡Qué partida! ¡A mamarla, chiquitín! ¡Uf! ¡Ve cuánto vale ese Asi en el market! ¡Hostia, tío! ¡Qué locura, eh! Dios, un intento de doble anémona Con Descartes ¡Qué cojones! Eso me puede hacer Counter total Eso me puede hacer Counter total ¡Hostia, puta! Nada, pues primero Tú no serías un Pastor Cerramos el Horto Que no nos descarte Porfa Bien, no nos descarta Eso está genial Pues ahora sería Lo que viene a ser Un Tan, 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 tan ¡Uy! Está el desmedio ¡A este solo me ha tocado esto! Bueno, pues le tiro eso Me quedé tuneado Tiro nimo, tiro nimo Genero, genero Le meto la piedra Le tiro un cabezazo también Aquí le veo un bocado Y... Y ya estaría Con eso debería morir 100% Si no se cubre, claro Me chupa la que no hemos dejado ¡Pum! No pasa nada Porque ahora vamos a generar Si pasa Pues podría haberle pegado un cabezazo Y matarlo 100% Pero bueno Yo creo que así debería de morir Aguanto, un campeón ¡Pum! De momento se ha ganado una energía Vale Pues me mata El bicho ese no pega Pues listo Con la colita No lo voy a llegar a matar Tiene que haberle pegado el cabezazo Aunque igualmente tampoco lo iba a matar Pero bueno Bocaiño Sí, con el cabezazo sí lo iba a matar Sí, con el cabezazo sí lo iba a matar Gracias por el polo Likakri Oh, que no me seguías Oh, yo, 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 yo Uy Lidakrist ¿Cómo puede ser eso posible? Oh, my God Oh, my God Vamos con eso Ahí viene con todo Cerramos el hojaldre Está cerrado Está cerrado Está cerrado Se gastan los, se gastan las anémonas Para pegarme, subnormal Lo siento, me ha salido del arma, me ha salido del arma Pum, te quedas sin energía Perro, te quedas sin energía Perro Bueno, ahora hay que matar al cabrón este Sin por qué, así que sería un Uff, cuidado, esta complica La cosa Te ha quedado sin energía, no debería de matarme Con dos cartas, ¿vale? Pero es que tiene las cartas De cero estas, lo mismo me quita un poquito más De la cuenta, nada, si no me pega crítico No debería matarme, así que con esto Incluso podría pasar turno, ya me ha chupado una energía Si paso turno, me chupa Otra energía, después le hago un dos contra uno Facilito Pero es que yo creo que el turno Matarlo es ahora, si me ha venido así Lo voy a hacer, es que me ha venido que el turno He matado al cabrón ese ahora, porque si no Da, bien, bien, mira, me hubiera chupado Qué bueno, qué bueno, qué bueno Cuanto más por culo, ja que mate Se acaba de deletear el solo Se cree que el... bueno, quizás me puede Hijo de la grandísima puta No puede ser, tío Eso no puede ser, tío Una carta aquí Tres cartas aquí, ¿y cuál me descarta? Este hijo puta, esta me ha descartado La madre que me parió, tío No puede ser, es impresionante Apenas empecé a usar tweet Bueno, espero que en YouTube por lo menos Estéis suscritas y te dejáis un comentario bonito Todos los días, eh Joder, macho Nada, no puede ser, tío No puede ser Es que creo que soy el tío con más mala suerte del mundo En los juegos ¿Ahora qué hago? ¿Le pongo el orto? Voy a ponerle el orto, venga, ya está A ver si disfruta Toma Ahí lo tiene Te lo regalo Pim, pam, pum Porrón, pum Y me descarta La que me da carta Es que me gana en velocidad Me va a estar descartando estos ratos Ya no me va a pegar cuatro golpes y me va a reventar Para que no me reventara tendría que hacerlo así Bueno, vamos a esperar hasta que me ¡Epa! ¿Qué dice Henry? ¿Cómo estamos? Saludos, papu Eh... Nada Tengo que ahorrar cartas, chicos Es que me va a estar descartando el hijo de la perra esta Mira Descartame los Nimos Los Nimos Y me descarta otra vez la otra Me cago en la perra que te parió Por Dios Me cago en la perra que te parió Fotosíntesis Tiro la piedra Esto va a ser un juego mental, chicos Esto va a ser un juego mental Otra vez me toca el Nimo Me descarta el Nimo Me toca el Nimo Me descarta el Nimo Me toca el Nimo ¡Estoy hasta los cojones de ti, bicho estúpido! Le quedan cuatro cartas, José Mmm... Interesante Le quedan las Anémonas Le quedan las Anémonas Bueno, a ver si me toca... A ver si me toca... Venga No le quedan Anémonas Solo dos A ver si me toca la carta Que si me rompe el escudo Me da cartita En vez de descartarme Me cago en la madre que lo parió ¡Pum! Fotosíntesis completa Pues venga Se queda sin cartas, chicos Se ha quedado sin cartas Ya hemos conseguido lo que queríamos Ya hemos conseguido lo que queríamos En cuanto le toque las cartas de cero Va a comer pito A tomar por culo Le ha tocado las de cero seguro Me lo cargo Me lo cargo Me lo cargo El chito loco El chito loco Descartame Descartame El chito puto loco ¡Pam! Te reflejo ¡Tum! Me pego en bocadito No pasa nada ¡Pam! Te reflejo un poco ¡Vamos! ¡Dale crítiquitas, hijos putas! ¡Dale! ¡Aaah! ¡Bocadinho! ¡Pam! ¡Cabezazo! ¡Cojo la piedra! ¡Pam! Se queda con 73 Rayo, pulmina, 2 ¿Qué bien es? Rayo, pulmina, 2 Voy con todo Espero que no hayan salido las Anémonas ¡Le sale tres Anémonas! ¡Esto es impresionante! ¡Tres putas Anémonas! Tócate los cojones, Manuel Tócate los cojones ¿Por qué tiene tan buena suerte? Él y yo tengo tan mala suerte Te voy a ganar igualmente Te voy a devorar el potorro abocado Te lo voy a devorar enterito Pescado estúpido Pim, pam, pulm, pum Fotosíntesis Fotosíntesis Pim, pam, parrán Me da igual Estoy todo loco Te reviento Te reviento Te reviento 200 defensas No penetra Me quita el mimo ese Para ti te lo regalo Cúrate Voy con todo Bocadinho en el potorro ¡Aaah! Bocadinho en el potorro ¡Aaah! Se la arranca La acaba de arrancar La pepitilla Y fotosíntesis completa Tenemos un backline Impresionante Deja a Nimon ¡Ah! Le meto hasta los huevos Se ve que me iba a descartar Seis victorias consecutivas Ya vamos a recuperar dinero Ahora todo lo que venga de más Suma Así que venga Déjate un like Amigo de YouTube Déjate un like Que te está gustando Si te has visto hasta aquí Te está gustando Venga, vamos Bien Mientras no me toquen al bicho de atrás Voy a estar ganando toda Mientras no me toquen al bicho de atrás Voy a estar ganando toda Así que Very nice Pues venga Pues listo Pues así estaría Si quedes ahí De Solipandi Si quiero más defensas Podría poner esta aquí Y si quiero más de estas Podría poner esta aquí Sí Sígueme Likax Bienvenido a la familia Gracias por el follow Estoy por ponerme el bicho Esta aquí y esta aquí Ahora Estoy por ponerlo así Aunque este puede robar Nada Vamos a dejar que roba en medio Me está yendo bien Así llega al último turno Casi sin energía Ese Axis Debería ser ilegal Oh Dios Mira mi corazón Qué follada le estamos dando Dios Pues nada Treble pescadito Comidita para mi pez Comidita para mi Boca polla Qué bueno tío Qué bueno Uy chiquillo Qué bien nos lo vamos a pasar Qué bien nos lo vamos a pasar Bueno Él Yo diría que va a pasar turno Va a pasar turno Así que nosotros Le vamos a meter Lo que viene es hasta los huevos Topa dentro Si hay que meter topa dentro Se mete topa dentro No pasa turno Pues venga Le dedico la colita Pum Fuera el escudo Ese estúpido Pico taso en el ojo Se queda con 333 de vida Cerramos el hortito Pum Me da otro coletazo Cerraíto el horto Intentamos robar No hay nada que robar Bocadiño Se queda con 123 de vida 1, 2, 3 1, 2, 3 De momento en este turno Hemos salido ganando nosotros Ahora que toca José Pues ahora toca matarle al subnormal Ese Miren la cara de yonki que tiene Vamos a romperle el horto Pum Cabezazo 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 y bocadito Cabezazo y bocadito Pim pam Purrón pum pam A tu casa Se pone 100 de defensa Vamos con un cabezazo Fuera la defensa Se queda con 119 de vida Bocadiño Queda con slap Cerramos el horto Y me deja la tiquita Del desmask Critiquín Oh my god Después el golpe Que va a recibir este Va a ser un critiquiño Pero bueno No pasa nada Él pega la cola Como si no hubiera Mañana tiro Nimo Nimo Y paso turno Dios mío de mi corazón Tengo miedo Tengo miedo Oh pasa turno De puta madre Perfectísimo Le doy con la colita Le quito 55 Suavecito Le vuelvo a dar con la colita Suavecito Y un poquito más suavecito Ahora viene lo gordo Tranquila Ahora viene lo gordo Pim pam pum 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 Bocadiño Pam Joder cabrón Este solo mato con una carta Vaya puta mierda Vaya puta mierda Joder macho Tengo que pegarle con esto también Nah Toma por culo Paso turno Que me mate Mátame No te pego Soy buena gente Te pongo el pecho palomo Te pongo el pecho palomo Dame fuerte Dame fuerte 136 No pasa nada Se pone doble De esto Pum pum Cerramos el orto Pam 180 y tanto Zapatazo de 90 Zapatazo de 90 Oh my god Que pena que este no tiene cartas Que si llega a tener cartas Por lo menos podría defender Ya no lo puedo ni defender Así que bueno Lo que vamos a hacer ahora Es simplemente A ver si tiro esto Me tendría que pegar dos cartas Para matarme Si me las pegaría Está todo loco Está todo loco Así que sería eso Por ahí Pam Pam Y Si tiro a los nimos Estoy jodido Se puede sumar mucho daño Así que Esta parte está complicada Esta parte está complicada chicos Esta parte está complicada O le mato a este ahora Y rezo Porque me toquen cartas buenas Y no toquen los nimos O me dan por culo Tengo que matárselo Se lo tengo que matar Vale Me he tirado dos cartas Esa Ya que sea lo tengo que matar Si no va a coger muchas cartas Como llega a tirar los nimos ahora Estaba jodido Pam Bocadiño Pam Bocadiño Tiro la piedra Le meto eso Y no lo he matado Eso es lo peor que me podía pasar No matarlo Eso era de lo peor que me podía pasar Bocadito Así está bien Para que me dé una carta Si me pega Si me pega Es lo peor que puedo hacer ahora mismo La verdad Debería pasar turn O generar energía con los nimos Para pegarme Cuatro cartas Y cuatro cartas Ahí está Es inteligente Es inteligente Es inteligente ¿Seremos nosotros más? No lo sé Vamos a verlo Pum Me revienta Lo que me ha quitado Que me ha quitado Mira Fotosíntesis Gracias por la carta Vuelva cuando quiera Muy bien Y ahora sí empieza El uno contra uno Porque el dos contra uno Ha sido facilito Le he hecho así Le he pegado un pichazo En la cara Le he hecho Me ha despeinadito Claro que sí Iba con potencia Ese pollazo Iba con potencia Aquí no nos vamos Con chiquitas Aquí no nos vamos Con chiquitas Bueno Todas las cartas que tiene Son físicas Así que bueno Si se prepara el turno este Nosotros vamos a hacer Pim pam Por rompum Pim pam Por rompum Tendríamos después Para otra Otra ronda de cuatro Nada No va a aguantar Dos rondas de cuatro Ni de coña Así que a tomar por culo Así Dos rondas de cuatro Y a mamarla Una de ellas Va a hacer con una carta de cero Y listo Me pega un bocado No me quita nada Me pega un bocado No me quita nada Básicamente Esa potencia El siguiente golpe Pero es que solo tiene Dos cartas en mano Va a tener cinco cartas Pim pam Pum Le reviento Pum pum Derecha izquierda Derecha izquierda Se queda con 180 y tanto Ahora simplemente Tenemos que darle Con la colita Como a ella le gusta Bocadillo Pum pam pum Y a tu casa A dormir A dormir Se pone 185 de defensa Me pega un zapatazo Cerramos el orto Pam 170 y tanto La madre que me parió Y ahí viene con otro Cerramos el orto Pam Yo hubiera puesto el Cusco delante Para pegar un zapatazo Si es crítico Me quitaba 300 y pico Pam Fotosíntesis Me curo en su puta cara Le tiro la piedra Se queda con 200 200 Se queda con 23 Jejeje Y se sale No aguanta la presión No aguanta la presión Nuestro bicho trasero Se está sacando el miembro Pobrecito Es que se está violando Yo me lo imagino En un stand Vayan pasando Quien quiera un pollazo Que venga Quien quiera un pollazo Que venga Que mi bicho tiene para todas Venga todas Todas Vamos todas para adentro Un, dos, un, dos Un, dos Ay Eso es lo que está pasando Es que eso es lo que está pasando Y no me lo tocan No me lo tocan Que llegamos a la pose Como no me lo toquen Llegamos a la pose Pero del tironcito Del tironcito Ok Ahora este bicho Se me ha quedado Bastante feo La verdad Se ha quedado feo Pero de cojones Se ha quedado feo Pero de cojones Estoy por ponerle Incluso el Esto de aquí Te lo voy a poner Y la recadera Si es que tiene Mucha Tiene mucha defensa Bueno Pues el bicho de adelante Se me ha quedado Super troll Así que a ver que pasa Tiene velocidad aumentada Esa carta Mejoró mucho El Cusco Si, si El Cusco mejoró Una cosa loca Que pasa en ese Como estamos Oye arenita Arenita de la buena Llevamos ya Una horita de arenita De la buena Joder Una horita rompiendo Hortitos Que bien me siento Una hora ganando partidas Sin perder ninguna Consecutiva Joder Joder Que cachondo Que cachondote Bueno En este caso Va a estar complicado Va a ser difícil Porque va a sacrificar El pollo Y se me va a quedar Este uno contra uno Contra este Y este uno contra uno Tiene dos cartitas Que pegan duro Sobre todo en la boca Esta la Bueno Sobre todo en la boca no Esta pegando el primero También Así que cuidado Tengo miedo 5 miedo Tenemos que jugar bien Esta cosa Si no Vamos a comer pito Si no vamos a Vamos a comer pito Yo diría Que de primera Vamos a tirar Todo A ver si me tira Los nimos El retrasado Este Y un boca con esto Que pena No me ha pegado Que pena Bueno ya Por lo menos Le hemos quitado Vida Un boca Niño Y Tiremos Que quitarle Con esto Para quitarle Un poquito más Pero bueno Tiramos esto No tiramos eso Ahora sería Dejadlo Que la planta La planta Se tiene que Bajar la braguita Si no se baja La braguita No entramos Lo siento Lo siento No entro ahí Me tienes que dar permiso Venga plantita Lo estás deseando Lo estás deseando Ahí viene Ahí viene Ahí viene Pegará Tiene dos opciones O pega en estos Más de cuatro cartas Serían cinco cartas Y si no pega en estos cinco cartas Tiene que defender la planta Una de las dos opciones Son las que tiene Ahora dirá Joder Pues que mi planta Tiene el coton Quiero tirarlo Antes de que acabe la partida Porque si tiro el coton Puedo ganar Si tiro coton Y mismo Ya me lo follo Y yo sí Tienes razón Por eso no lo tires Por favor No lo tires Y decide Reventarme el orto Sacrificando a su pollito Pero bueno Su pollo no iba a estar sacrificado Porque No le iba a pegar Me revienta Y Saltito Bien 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 Que se haya gastado El primer Esto me tiene con miedo Que se haya gastado La primera frente con esto Es retrasado Menos mal Menos mal Uff Que susto Uff que susto Marigüey Uff que susto Marigüey Pues nada Sería Bocadiño Te robo Bocadiño Coletazo Bocadiño Si tira el huevo de nuevo Me lo reviento Al de atrás Eso sería bien Aunque bueno Prefiero no reventarlo todavía Y si no Pues me reviento la planta La planta Tiene que morir Antes de que pegue Cerramos el orto Me quita 99 Se sigue quedando El debufo Bocadiño Le di con la colita Bocadiño Se queda con 82 Le di con la colita Y esa planta no pega Porque no me sale de los cojones No puedo permitirte tirar los cotos Si tira los cotos Me gana Y no quiero que me ganes Así que a mamarla Ahora simplemente Tendríamos que hacer Un pasturno 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 Nos da con la colita Muy bien Pam Perfecto Y listo Ok Como este es nuestro Bicho secundario Ahora el si va a poder pegar Así que sería Bocadiño Te reviento Pim pum Bocadiño Te reviento Pim pum Y una carta más Por si tira el huevo Tiene que tirar el huevo 100% Si no tira el huevo Me follo al bicho este Así que tengo que tirar Dos cartas para matarlo Al de atrás Una Y dos Se acabó Se acabó Guayanguillo Guayanguillo Cerramos el orto Si no es crítico Estamos contentos Bien Nada por ahí Nada por allá Nada por ahí Ha hecho todo lo que yo he dicho Que iba a hacer Básicamente Le pego un golpecito Pum Le robo energía Pam Le dejo sin energía Perfecto Se quedan con dos cartas a mano Me da con la colita Bocadito Cierra el orto Me mata No pasa nada Y ahora si Voy bocadito Ay que no lo mato Cuidado Cuidado que se queda Que se queda Como le haya tocado el huevo Me cago en la puta Como le haya tocado el huevo Me cago en todo Como le haya tocado el huevo Me cago en todo Así que tiro Nimo Tiro cabezazo Tiro cabezazo Tiro Tiro Bocadito No le ha tocado el huevo Bien No Criticaso Pam Criticaso Pam 203 Que locura Que locura de daño Por Dios Que locura de daño Le di con la colita Pum Cabezazo uno Pam Cabezazo Espero que no le toque de nuevo Espero que no le toque de nuevo Le estoy quitando muy poquito yo Y él me está reventando el orto Oh my goodness Vamos Vamos Tenemos que matarlo ya Tenemos que matarlo ya Cierro el orto Que no le haya tocado más eso Y le vuelve a tocar un núcle Que menos mal Que lo ha tirado solo Bien Bien Sáquedas sin carta Sáquedas sin carta Sáquedas sin carta Tenemos una pequeña oportunidad más Bocadinho Au Cógeme la piedra Pum Se la ha tapado Cógeme la piedra Pum Se la ha tapado Cabezazo Y au A dormir Dos contra uno Facilito de nuevo Uu 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 8-0 facilito 8-0 Patilón Tu gordo Me reviento Me reviento Un montón Uu 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 ¿Vale? Lo dejamos así Seguimos Seguimos Vamos a marla chiquitín He dicho que como no me quiten al bicho de atrás Como no me cambien una carta al bicho de atrás Gano las voces consecutivas Se está haciendo la partida del sol Los de adelante son los peones Ellos van ahí Pero este rey El rey de los reyes es el de atrás El rey de los reyes es el de atrás Madre mía Boca polla Cuidado Este si se puede curar mucho Y me puede bajar la velocidad Cuidado Bueno pues vamos al lío Primero y antes de nada Como decía Mauricio En su época de Yo que sé De Wichi Wichi Hacemos esto simplemente Tiramos Pasa turno Pasa turno Pasa turno Pasa turno Le robamos una Pan Conichi Bocadinho Bien Mira que bonito Mira la psicológica la que la acabamos de hacer No quiero tirar más cartas para hacer un María Que voy Pa' dentro ¿El qué? María Que voy pa' dentro Ya no me puede matar Si pasa turno me follo al pescado de adelante Si no pasa turno Le meto un María Que voy pa' dentro En el medio Y me lo reviento Cerramos el orto Está cerrado Bien 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 Cerramos el orto Está cerrado Bien 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 No critico Cerrado 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 Está cerradísimo Me he quedado con 50 vidas María que voy pa' dentro Pan Bocadito Cabezazo Pan Y ha salido todo Como hemos dicho Joder Que puto bueno somos Que puto bueno que somos La madre que me parió La madre que me parió Pues bueno Ahora simplemente Tendríamos que O matar a este Ya del tirón O matar a este Ya del tirón O se puede poner mucha defensa Vamos a matarlo Vamos a matarlo No creo que se ponga tanta defensa Así que a tu puta casa Listo Bola Golpecito Se queda con 153 156 Golpecito aquí Pim pam Lo dejo con la puntita Topo adentro Topo adentro Y ahora simplemente Tendremos que matar al bicho Este es un jaque mate Jaque matoso ¿Cuánta defensa se puede poner? Se puede poner 30 30 320 120 Tendré que pegarle dos cartas mínimas Dos cartitas mínimas Pues sería Defenderme aquí Tranquilo No tengo cartas Tengo que estar paciente Ahora me lo podría matar Tranquilamente Pero si él me mata a mí Estaríamos empate Uno contra uno Y yo sin cartas Entonces me ganaría él Porque tiene la boca polla Entonces aquí hay que Sentarse Pensar fríamente Y decir Relax Que se gasten los recursos Relax 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 Ok Ahora que estamos relajados Ahora sí Ahora sería Con la colita Ganamos una energía más ¿Cose una energía más? Nah Energía no Tengo mucha A ver sería Me van a dar dos ¿Vale? Con que me gaste tres Está estupendo Sería Bocadinho Colpetinho Con eso me va a dar La carta que me dé esto Nah Sí, tengo que tirar Aquí si no con este No voy a poder ganarle Necesito una energía más Sí o sí Punto Y ya está Y es lo que hay No hay más Sería eso por ahí Esto por aquí Y esto Por aquí Con eso va a morir Cien por cien Me quedo con una energía más Y voy a tener todas las cartas Para poder intentar Reventarle el orto Al de atrás Incluso Puedo tirarle un nimo más Pero bueno Tendré que tirarle un nimo más Pero bueno Da igual Me pego un cabezazo Nada Dame crítico si quieres Te lo perdono No pasa nada Le doy con la colita Lo que me ha quitado Fotosíntesis Aún gracias por pegarme Y darme una carta Además que me hacían falta Para romper el orto A tu compañero Ahora su compañero Está ahí con la boca Pollo diciendo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que te voy a romper el orto Eso es lo que está pasando Chiquitín Eso es lo que está pasando Así que sería ahora Matarlo en este turno Él debería de pasar turno Él debería de pasar turno Si le pego con esto Si le pego con esto Después puede tirarle Cuatro cartas más Y a tomar por saco Y a tomar por saco GG Va a pasar turno ¿Veis? Joder Que listos somos Bocadinho Con la piedra Pum Con la piedra Pum Cabezazo Y ahora aunque se cure Con la boca polla No pasa nada Porque otra vez Vamos con todo Solo se puede curar Básicamente unos 300 de vida En caso de que pegue crítico Si no pega crítico Más malo Cerramos el orto Cerramos el orto ¿Veis? Ni 300 ha llegado Porque no ha dado crítico Así que sería bocadinho Fotosíntesis Cabezazo Cabezazo Cogemos la piedra Y calculado ¡Calculado! En tu street de confianza Claro que sí Let's fucking go 9 partidas consecutivas Chicos 9 partidas consecutivas De arena Madre mía Con el boca polla Que nos está haciendo la partida Esperemos que no nos lo cambie Por favor Por favor Rosita de Guadalupe No me lo cambies ¡No! No estaba perfecto ¿Por qué me lo cambias? Porque ya has ganado Muchas partidas José Le dejan ganar a la gente Que si no se va a enfadar Contigo en el patio Bueno vale Dejo de meter tantos goles Que si no Se enfadan mis compañeros Ya está Voy a pasar el balón No voy a chupar más No voy a chupar más Oh my god Oh my god A ver Que pasa aquí Ok Pues sería esta Esta por aquí Y mira Incluso en medio de esta Podemos poner esta Si le pongo esta Tengo que hacer esta igualmente Me lo estoy pensando Me lo estoy pensando Era muy bello Para ser verdad Sí Era muy bello Estoy pensándome Si ponerme un doble refle Y simplemente tener energía Y reinventarle el orto Pero es que me van a faltar energía Ahora Si no le pongo esto A ver Esta está muy bien Tío Esta carta está muy loca Y aquí pues Podría poner daño Defensa La defensa Pero ya no tendría tanta defensa El problema Pero bueno Yo creo que con eso Si es pescado Me lo reviento Si es otra cosa Si es volador De estos que peguen rango Me lo reviento Y si no No sé El reflejo Que está muy loco Tío No sé si ponerme el reflejo Aquí están las partidas Chicos Tengo que hacerme las 12 consecutivas Sí o sí El reflejo Que está muy bien Es que esto sería Un reflejo Completo Atrás Básicamente le faltaría Una carta de cero Una cartita de cero Si hago esto Sería para Para llegar con Mucha energía Atrás Pero es que No voy a tener los mismos Me va a estar faltando energía Pero es que si no Voy a tener velocidad Ni esas cosas Entonces no sería Un buen backline Sin la velocidad Y sin defensa No puedo dejarlo O sea Me puedo poner 200 defensas Sí pero Venga sí Confío Confío en que esta carta No me voy a poner Un doble reflejo ¿Cómo lo veis? ¿Qué preferís? ¿Refle o La mierda Esta de La curita? Uff Está difícil Es una difícil decisión Es una difícil decisión Es una difícil decisión Creo que me voy a poner Refle Es que Refle son 80 defensas Tío Es que se refleja El 40% Mi corazón me dice Doble refle Sí tío A mí también Buenas ¿Cómo quedaron El equipo Little Brad? Pues Bueno Depende De cómo lo hagas El equipo Refle Porque no hay Casi daño Ya pero es que Como yo meta refle Y él pase turno He perdido la energía Y me va a romper el orto En la siguiente Entonces Es complicado Es complicado Yo creo que tengo bastantes cartas Como para aguantar Y con esta Me lo podría reventar Perfecto Si es un tanque Si es un tanque Me lo reviento Si no es un tanque También El doble refle Estaría muy guapo ¿Vale? Pero Voy a hacer lo contrario A lo que está diciendo todo Si todo está diciendo refle Yo voy a coger lo contrario A mamarla A mamarla Bueno Pues seguimos 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 Ahora vamos a ver El refle Si me hubiera valido más o no Vamos a verlo en esta partida Llevamos nueve partidas consecutivas Estamos a punto de ganar El botín En oro Y he hecho lo contrario Que me ha dicho el chat Me tocará Me tirarán piedras Por haberme equivocado O no Vamos a verlo Mira Por ejemplo Este era Dos de rango O sea Dos de rango Y dos de mele Vamos a verlo Vamos a verlo Pim pam Purum pum Él es el primero Ahí está Pues sería un pasturno Deberíamos de pasar turno Vale Me revienta Podría haberle reventado al pollo Ah Hostia El Cusco no lo he visto Tío El Cusco no lo he visto Ahora este también es delante mía Hijo puta ¿Cuánto me ha pegado? ¿Con cuánto me ha pegado? Me ha pegado con dos ¿No? Le quedan tres Nada Con tres no me debería de matar Con tres no me debería de matar Con tres no me debería de matar Voy con todo Se pone defensa a la planta Le hago mario que beba adentro Dime que te defiendes con la planta Por favor Dime que te defiendes con la planta Y eso lo he hecho solo Para follarme la mente Venga vamos No No se defiende con la planta Cerramos el orto No critico por favor Ay 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 Sobrevivo Sobrevivo Pum Le tiro la piedra Bocadiño Cabezazo Chuchu Chuchu Acabo de igualar la partida Menos mal tío Menos mal tío Uff Tenía miedo Tenía miedo Tenía miedo Es que tiene Cusco aquí Y la otra tiene el confidence Es que el Cusco ese no puede tirarlo tío Es que no puede tirar el Cusco Como tiene el Cusco Estoy jodidísimo No Lo siguiente Como tiene Oh Espérate Gano energía Gano energía Y si se ha puesto mucha defensa Pues me gasto una mala Incluso Me da igual Me da igual Me da igual Me da igual Gano dos energías chicos Gano dos energías Ese bicho no puede pegar Atentos Atentos Energía Energía Y a tu puta casa Y se queda sin nada Sácame el pollo Es que no podía permitirlo Que tirara el Cusco No, no podía permitirlo No podía permitirlo Pum Esto te va a doler Y esto te vas a cocer Me cargo al bicho ese Dime que pasas turno Estás to loco Dime que no me tiras la deza Ya no tienes Te quedan solo 7 cartas Tienes que Tienes que resguardarte las cartas Tienes que aguantarlas La aguanta La aguanta Ah, y se ha puesto 100 de defensa Pues venga Bocadito Le quito la defensa Me pongo daño ¡Pum! Golpetazo de 170 y tanto Para ese orto penudo Le damos una cartita Cerramos el orto No nos quita mucho Una cartita no, perdón Una energía Bocadinho Vamos, 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 vamos Se queda en esla Se queda en esla Era como tenga las cartas El bicho este Eh, que bonito Que bonito que has guardado Madre mía Madre mía Vamos con todo Vamos con todo Uy, uy, uy Me he tirado solo una cartita con ese Cerramos el orto ¡Pam! Me quita 130 y no pasa nada Me quito ese del medio ¡Uy! Me quito eso del medio Le robo la energía que se ha guardado Y ¡Oh! ¡My God! Tu orto pertenece a José Le Venga, vamos, vamos, vamos José Le ¿Qué pasa? Si me pega con dos A ver, pim, pam, pum Es que no tengo cartas atrás, chicos Nada, pero es que Como tenga tres energías No tiene tres, ¿no? Pero es que como tenga tres Me quedaré un poco vendido Ah, toma por culo Voy a ir todo loco Vale, tiene tres Bueno, la de cero No crítico, por favor No crítico, no crítico No, 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 no Bien, ocho de vida Vamos Jugándonola Jugándonola Hemos venido a jugar Hemos venido a jugar Pim, pam, pum Ya te puedes salir Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ya te puedes salir Sí, 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 sí Sí, 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 sí Se sale Se sale No aguantas la presión Se sale Se sale No aguantas la presión Vamos Diez partidas consecutivas Diez partidas consecutivas Vamos a hacer historia Otra vez más Nos quedan dos Nos quedan dos Espero que no me toquen Otra vez de atrás Por favor Tócame al delante O al del medio No Me vuelven a tocar de atrás Me vuelven a tocar de atrás Espero que me den algo bonito Dame algo bueno Bonito, barato No, barato no Caro Dámelo caro Ok, la cola La carta de cero no me vale Ya tengo una Y aquí, a ver No Esta es una puta mierda Bueno, esta Está ahí Bueno, da 50 y algo Bueno No está muy mal esto O sea No lo pondría de backline Ni de coña Pero Bueno, venga, vamos Vamos, chicos A nuestro bicho trasero Le ha salido un cuerno Se complica Se complica Se complica Está difícil Está difícil Espero que me toque contrapescado Si me toca contrapescado Por lo menos El cuernito ese Tendría su sentido A ver qué pasa Dos pescados Bien, bien, bien Pero tiene un maría Que vi para adentro Cuidado Me puede reventar de atrás Tenemos que pasar De esa planta rapidito Tenemos que pasar De esa planta rapidito Vamos a ver Cómo lo hacemos Sería El pasaturno El pasaturno Le meto así Le meto asá Le meto así Le meto asá Le meto así Le meto así Le meto asá Le meto así Le meto asá José ¿Qué? ¿Estás seguro? No ¿Entonces? No Paso A tomar por culo Voy con todo Voy con todo Intenta robarme Chupa chupa Que yo te aviso Cierro el hortito Está cerrado No me quita mucho Me deja mitad de vida Ok Le pego un cabezazo Le intento robar No le robo No pasa nada Cabezazo Y dejo que la plantita El turno siguiente No se pueda poner defensa Así que Le cancelo la defensa Del turno siguiente Bueno, se la puede poner Pero no le va A afectar mucho Hijo puta La toca el doble cotton Qué cabronazo Le ha tocado el doble cotton Tío Qué cabroncete Qué cabroncete Bueno, voy a defenderme Al de atrás Por si la mosca Me hace un maría Que vive para adentro Esperemos que no nos lo haga Vale, no nos lo hace Le pegamos un bocadito Pan Cabezazo A tomar por culo con ese Y ahora Cartita atrás Cartita atrás Cartita atrás Cartita atrás Bien, bien, bien Porque ahora viene con un maría Que vive adentro Viene con un maría para adentro Me viene Me va a atacar atrás Me va a atacar atrás Con eso no debería de matarme Con eso no debería de matarme Me hace maría que vive para adentro Esperemos que no se lo to No critico Por favor Vamos Está cerrado Está cerrado Está cerrado Está cerrado Está cerrado Está cerrado No critico Como de uno muero 18 de vida Fotosíntesis Cabezazo Y te he leído la puta mente Perra Te he leído la puta mente Perra Ya no le queda María que vive para adentro Ya no le queda María que vive para adentro Solo tengo que matar Al bicho ese estúpido Solo tengo que matar Al bicho ese estúpido Pim pam Pum 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 Pim pam pum pum Voy con todo baby Pasa turno Pasa turno Pasa turno Pasa turno Pasa turno Somos unos magos Cabezazo Le dejamos a punto de caramelo Chuchu Chuchu Nuestro maría que vive para adentro Ah Ya no me puedo hacer más maría que vive para adentro Ahora tienes que atacarme De adelante atrás Amigo Ya te puedes salir Te acabo de romper Te acabo de romper El orto 6 El orto 6 Dios mío de mi corazón Madre mía Madre mía la que le hemos dado Oh my goodness Oh my goodness Pobrecito Bueno ahora solo tengo que defenderme con este Me defiendo así Me va a tirar el doble goda Dejamos que nos tire el doble goda Tranquilito Como el que no quiere la cosa Que nos meta doble goda Tranquilito Le tiro una piedra Le tiro otra piedra Pum Le quito algo de vida No pasa nada Doble goda Toma perra El doble goda Te lo metes en el orto Pues dale Es que eres un mago Eres un mago Tienes dos goda Si si no pasa nada No pasa nada No pasa nada wey No pasa nada wey Ok ahora tendría un goda más Pues sería Bocadito con este Ah no este ya no pega Pues sería bocadito aquí Y Este por aquí Coletazo Para la siguiente pegarle otra vez Que se gaste todo Se tiene que gastar todo Hasta que no me toque los bocaos Ok me mata ahí Muy bien Ataca el primero Pues bocadito para la defensa Pum Y ahora esto Le tiro eso Coletazo Pam Para quitarle un poquito Las ganas de jugar Pam Cuspeta a su perro Y le siguen quedando eso Por ahí Muy bien Pues tiramos las cartas de cero Por aquí Y Le tiro esto Bocadinho Y a tu puta casa Chiquitín Jaque mate Jaque matoso Nos tira la cacota Pum Ahora me va a pegar atrás En la siguiente Pero me hace una fotosíntesis En su puta cara Así que Me quito el desbujo Ya no me puede pegar atrás Y listo Me pegas al de delante Al que yo quiera Punto Bocadinho Pam Le quitamos la defensa Se queda con ciento Cuarenta y tanto Y A dormir Babies A dormir Baby ¿Qué ha pasado? No veo a la que te he dado ¿Qué ha pasado? No veo a la que te he dado Dios mío Nos queda una partida Chicos Hacer todo el mundo así Con el dedito El dedito arriba Una partida Para las doce consecutivas Una partida Para las doce consecutivas Por favor Déjame el bicho De atrás ¿Cómo está? No me quites El boca polla Por favor Que es que Me está gustando Me está gustando Pegar boca a los potorros A ver A ver qué pasa Que me cambia Que me cambia Uyuyuy Me cambian Arde delante Se puede chicos Aún se puede Godita Aún se puede Aún se puede Oyo Oyo Le pongo la espada Terminadora Ok Bicho en medio Que es un Fupu 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 Sustay Nos queda una Chicos Una Para conseguir Las doce Consecutivas Cuidado María Que voy Para adentro María Que voy con todo Ayayayay Ayayayay ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nos queda una partida Una partidita Para ganar las doce Ayayayay Que alguien me pellizque los pezones Oh Tenemos un pezca atrás Esa es buena señal Lo malo que tiene la carta esta Y tiene carta de De bestia Cuidado Va a ser difícil pasar El bicho este Pero en cuanto pasemos Del bicho este Tenemos media partida hecha Venga Media partida hecha El debería pegar en el turno uno Así que Bocadito Le robamos una energía Si pasa turno Pues nos Vamos con una Bien Le vamos a robar una energía Bocadito Perfecto Le robo Y me la destruye con el Goda No pasa nada Demone ni Patrick Y listo Ok Ay no, no lo ha robado Que bien Very nice Very nice Pues nada De momento tiene cuatro energías Cuatro energías Cuatro energías Cuatro energías Bocadito Cabezazo No, sería Cabeza Sí Cabezazo No Este Quizás no pega más Bocadito Cabezazo Bocadito Cabezazo Bocadito Aún le quitamos la defensa Se queda con 276 Bocadito Cabezazo Se queda cinco de vida Hija de la grandísima perra Bien, saca hasta los Goda Ya está Eso es lo que yo quería que pasara Eso es lo que yo quería que pasara Ya está hecho Ya está hecho Marihue Defensa otra No, defensa otra nada Dejamos ese así Solo un Goda Y listo Se acabó Cero energía de nuevo Y me mata ese De momento voy ganando yo por una energía De momento vamos bien De momento vamos bien Le meto esto Para que el turno siguiente Su defensa Valga una mierda Él me pega con un Chupa de eso Se defiende porque tiene miedo No quiere que yo le chupe energía Y listo Ahora me toca la carta delante Y Ahora sí Iremos con todo Sería Colita para quitarle eso Goda Memonín y Patrick Y la carta de cero Y como este 1-5 Pues te mato Con este chiquitín A tu puta casa Siguiente Siguiente bicho por favor Siguiente bicho por favor Mira que bonito Le doy Le quito la defensa Soplito Demonín y Patrick Lo dejamos a mitad de vida casi Boom Genera una energía Cerramos el orto Ah bueno se puede curar Se me había olvidado Se me había olvidado Mierda Bueno Coletazo Coletazo Se queda con 40 Y 5 De Pita Ok Le vuelvo a pegar así El tiene 3 energías Lo mismo me puede matar con este Con 3 cartitas Esperemos que no Esperemos que no Esperemos que no Ya pasa turn Ya pasa turn Me va a tirar la carta de cero Para que no me quite mucho Con la cosa esa Por no estar inactivo Que bueno así me mata Y que se gaste la cola El de adelante Tenemos que hacer un 2 contra 1 Venga vamos chicos La última partida Esto por aquí Esto por aquí El pasa turn Bueno Tenía que asegurar la muerte Pues si le había tocado una cola más Pues si tiene suerte Y ahora listo Son 2 turnos de 2 Ahora tengo Que aguantar 2 turnos Lo malo que él Me va a pegar 2 veces Y probablemente Me pueda ganar Tengo que intentar Sobrevivir 2 turnos Tengo intentando Sobrevivir 2 turnos Así que me voy a poner Lo que más defensa me dé Me voy a poner Lo que más defensa me dé Y quedarme con una energía Para luego tirar Otras 4 cartas Vamos al lío Cerramos el orto Está cerrado No critico por favor Está cerrado Está cerrado Y lo que me quita Me lo culpo Bien Bien 200 y pico No pasa nada Vamos con eso Pum Fotosíntesis Fotosíntesis Para el saso Y su vida Se va por el desagüe Su vida se acaba de ir Por el desagüe Pobrecito Pobrecito Le tiramos con esto De nuevo Bocadinho Coletazo Coletazo Y a tu casa No hay forma De que me quite 700 4 5 600 de vida Imposible Chicos Así es como se consigue Las 12 victorias consecutivas No voy a gritar Porque mi gente Ya está acostada Pero Lo hemos conseguido Hemos hecho historia Una vez más Oh my Dornes 12 Partidas Consecutivas Oh My God Oh My God Que Video Más Épico Que Video Más Épico Mirad el logro Como ha subido Mirad el logro Como ha subido Si le veis aquí Aquí pone el tabelo De las 12 victorias Para los de estos Da un total De 5400 XS Así que seguramente Ya lo hayamos ganado De nuevo Así que bueno Chicos Van a poner también Este modo Con SLP Seguramente lo van a poner En las próximas semanas Así que Ir practicando Con el oro este Que te pega Y podéis jugar Tanto con oro Como por SLP Así que Que guay Que guay Chicos Acabamos de hacer historia Una vez más Muchísimas gracias Por verme Un día más en Youtube Besito Amigo o amiga de Youtube Deja tu like Comenta Escribe lo cachondo Que te has puesto Porque sabes que te has puesto Muy cachondo Y sin más dilación Nos vemos muy pronto Chao Gracias por ver el video